Entender, usted ya me la tiene muerta Este sábado Tiene muerta, piensa la señora, la señora El vivo y está muy triste ¿Por qué no te buscas una chica así, simpaticona, no sé? Alguien que te ha olvidado de mamá Ahora sus hijos le buscarán novia ¿Aceptaría hacerse cargo de mí, de mis hijos y de toda mi fortuna? No imaginan que... A la tercera va la vencida Teatro desde el teatro Este sábado después del reventonazo de la chola en América